Hola, mi nombre es Danay García y este es mi segundo año trabajando en México, en Tijuana. Es un honor para mí ser parte del primer Festival de Cine en Tijuana, así que los invito a ser parte de ella. Por favor, no se lo pierdan en septiembre, los espero.